Desgraciadamente ella ya lo sabe, ya lo ha aprendido, el estigma no se le va a quitar. Rosalba Ortiz sale en defensa de Irina Baeva y hunde a Gabriel Soto. El trío amoroso no deja de acaparar los titulares de la prensa, luego de que la revista TV Notas realizara una publicación asegurando que la parejita estaba enfrentando una fuerte crisis por culpa de la exesposa del histrión, Geraldine Bazán, quien no dejaba de marcarle y enviarle mensajes al padre de sus hijas. Es la madre de esta quien arremete de nueva cuenta en contra de su ex yerno. Lo volvió a hacer. Al ser cuestionada sobre el artículo de la ya mencionada revista Doña Rosalba Ortiz, llamó mucho la atención, pues salió en defensa de Irina Baeva y pidió a la prensa que no la llamaran por su nacionalidad, ya que para ella eso es muy feo. Ya por favor no digan la rusa, porque qué feo se oía la novela esa de la mexicana que le decían a Caís del Castillo, se veía horrible. Y además, aprovechó para desmentir la información, ya que fue la misma TV Notas quien publicó la noticia sobre la supuesta boda entre la intérprete de 27 años y el actor. Así fue como la mamá de Geraldine defendió a Irina. Pero lo que no extrañó a nadie es que no le dedicó tan lindas palabras para el padre de sus nietas. Es un terrible o buen ejemplo de lo que se deben hacer los jóvenes y los sugars, como dicen. De infarto. Como ya es costumbre para la señora, despotricó en contra de Soto y manifestó que así actúan todos los hombres comprometidos para conquistar a una mujer, pues a fuerza de puras mentiras, aseguran que su relación no está en un buen momento y logran su cometido. Para conseguir una relación, mentirles, decirles que no tienen ninguna relación, que les une un papel y que son infelices, eso lo dicen todas las personas. De igual manera, opinó sobre el desaire que Geraldine le hizo a una reportera en Nueva York, a quien ignoró cuando se acercó a ella para tratar de entrevistarla. Yo siento mucho en este caso a tu medio, a tu compañera en Nueva York. Ella ya le dijo que no quiere saber nada, que su interés por Gabriel es nulo. Tajante, Rosalba Ortiz no se guardó nada y le mandó tremendo mensaje a la oriunda del país ruso, dando a entender que el protagonista de Soldero con Hijas no va a cambiar y probablemente con ella se repita la historia de infidelidad. Desgraciadamente ella ya lo sabe y ya lo ha aprendido, el estigma no se le va a quitar. Siendo contundente, Ortiz no dudó al decir que no estaba haciendo las cosas bien e incluso la exhortó a que se dedique a trabajar para que las cosas le comiencen a salir como deben. No lo estás haciendo bien, tú dedíquete a trabajar en silencio y vas a ver cómo vas a tener otros resultados. Finalmente, la abuela de Elisa y Miranda le pidió a Irina que se ponga en los zapatos de Bazán, ya que como mujer a su hija también la han lastimado mucho. Y desgraciadamente, piénsalo, tú lo ves como mujer que te está lastimando, también a mi hija la está lastimando y la han dañado muchísimo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.